Pumas, le renovó, le renovó a Lilini, el presi Leopoldo Silva, pues fue ratificado los próximos cuatro años, ahí con Chucho Ramírez, una sonrisita, por favor. Sí, ahí dices, ¿qué pasó, no? Todos tristes. Lilini, Lilini para rato con los Pumas. Es que esta es la mejor decisión que pudo haber tomado el presidente. ¿Quién tiene más suerte? Estaba en bandeja de plata. Bien la directiva, ¿no, Mauricio? El presidente muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Buenas decisiones, ¿no? Diez puntos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ratifican, le dan confianza dos años más a un técnico que ni siquiera estaba en su proyecto. ¿Ares de Parga hubiera hecho lo mismo? ¿Ares de Parga? ¿Hubiera hecho lo mismo? Seguramente no, hubiera ido. ¿Cómo? ¿Por qué no? A saber a dónde a buscar un técnico. No, 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 específico, me sé cómo que quién sabe a dónde. O sea, ¿tú crees que hoy el ingeniero Leopoldo Silva lo hace mejor que Ares de Parga? ¿Ares de Parga hubiera desecho esto? No, lo que pasa es que no es ni momento para hablar del señor Ares de Parga. El señor ya ni siquiera está en el fútbol. Sí, o sea, hablemos del señor Leopoldo Silva, que para mí tomó una gran decisión, una decisión muy acertada, al darle, al renovarle y al darle la confianza dos años más a Andrés Lili. Si Chucho estuvo involucrado en eso, no, no, Chucho no tuvo nada que ver para ti. No, si Chucho estuvo involucrado en eso, por supuesto que Chucho también está tomando una decisión acertada. Lo que pasa es que el comunicado dice el señor Leopoldo Silva. Ahora, Pietra, ¿quién tiene más suerte de tener a quién? ¿Pumas a Lilini o Lilini a Pumas? No, Pumas a Lilini. Pumas a Lilini. ¿Pumas a Lilini? Sí, Rafa. Nada más quería yo comentar, en el caso de Ares de Parga, así como hay que destacar esta decisión que tuvieron, que nunca pensaron en los resultados que ha dado Lilini, que me parece lo más justo, lo más correcto, lo más pensante, darle una ampliación de contrato como responsable del equipo, como ha venido siendo, porque aparte, en este proceso, ha tenido la oportunidad de poner a chicos que él ha venido trabajando y que él es el que les tenía la confianza y le han respondido, pero Ares de Parga tampoco podemos dejar de lado, o sea, no nos podemos centrar en si estuviera Ares de Parga, que hubiera hecho, lo hizo con Patiño, ¿eh? Hay que recordar lo que Patiño hizo en una temporada con Pumas. Y después ya no confió en él, ¿se acuerdan ustedes? No, bueno. Sí, bueno, tampoco los resultados favorecían a Patiño, ¿eh? Liguillas, ahora... Liguillas. Espérame, sí, pero todos sabemos, hay momentos, ¿no? Hay periodos, el golpe que recibió Patiño y todo el plantel de Pumas en aquella derrota contra América, fue un golpe psicológico muy fuerte, es la verdad. Siguen sacando goles de la portería. De lo que mencionas, Álvaro, Ares de Parga y Lilini tenían una gran relación, ¿eh? Ah, sí. Una gran relación. O sea, ¿tú crees que sí lo hubiera sostenido? En estas circunstancias es muy probable. Es muy probable. Y tú dices que no. No, no, digo, es muy probable. Vaya, no lo sabemos. Lo que te quiero decir, nadie tenía en el radar a Lilini para dirigir al equipo. Nadie. Nadie. O sea, Michel se fue y faltando un día llamaron a Lilini. ¿Qué pasa con Lilini? No es un advenedizo, no es un tipo que desconoce el medio, no es un tipo que desconoce el plantel. No, no. Siempre estuvo muy pegado con los jugadores. Y vaya, inclusive yo te diría, en alguna toma de decisiones él opinaba que pocas veces en un director de fuerzas básicas lo ves. Sí. Entonces encajó perfectamente bien. Ahora, ha hecho un trabajo soberbio. Yo coincido con Mauricio. Ha tenido una suerte. No, Álvaro, ¿de dónde sacas? Pero eso no es suerte, es un trabajo espectacular. Segundo lugar de la tabla, no puede tener suerte, Álvaro. No. Cuidado con... Nada más les digo una cosa a los demás, eh. Cuidado con la suerte del campeón de Pumas, eh. Cuidado con la suerte. Ah, o sea, que si es campeón va a ser por suerte. No, pero bueno. Tiene una suerte impresionante. Sí. Rafa. Bueno, generalmente los títulos van acompañados de esa frase, la suerte del campeón. Ya ves que sí. Ya ves que sí. Sí, pero Rafa, sabemos a qué se refiere, Álvaro. No, no, pero ve los números. Ahí están los números. Ya, el otro día, vamos partido por partido. Vamos a ver una cosa, Mauricio, Paco, Pietra, Álvaro. Sí. La decisión, la decisión de Lillini, digo, no tenían otra alternativa en Pumas, por cómo se dio de manera tan precipitada, a punto de arrancar el torneo de Mitchell. Y Lillini, por lógica natural, tenía que aceptar. Aquí lo interesante del tema es que nadie pensábamos que Lillini hiciera la campaña que ha hecho con los inconvenientes que se presentó el que él asumiera la responsabilidad. Que eso lo reconozco, pero todos confiaban en los españoles, en los españoles que vengan a evangelizarnos acá. En esto sí se le reconozco a Lillini una cosa. Pero nunca denunciando a su postura de formador, ¿eh? Claro, pero lo que dice Rafa, cuando se va a Mitchell, Rafa, yo... ¿Y cómo le fue a Mitchell, Pietra? No, no, bueno, pero... No le fue bien. Yo pensé que le iban a dar la oportunidad a Tochiro, a Israel López, pero bueno, fue sorpresivo lo de Lillini y ahí está. De hecho, el primer partido, el primer partido... No, pero recuerdo, Pietra, Pietra... El primer partido de quién, de quién, de quién, de quién, de quién, de quién, de quién. De Fumas, Querétaro. De Querétaro, de Querétaro, rompe línea de 4-3. Bueno, pero más allá de eso, era interino, ¿eh? Sí, es que eso iba yo. Sí, claro. El Lillini era interino. Claro. Era interino. Y entonces, a ver, primer partido... Y expulsaron malavidamente a los jugadores de Querétaro. Primer partido, lo gana. Y luego vamos a la segunda fecha. Y a ver, vamos a esperar, es interino. Y tercera fecha, y cuarta fecha. A ver, pero yo te tengo una pregunta como directivo, Paco. No es casualidad, ¿eh? A ver, pero te tengo una pregunta como directivo, Paco. Era interino, ¿no? En la jornada 1. Sí. En la jornada 2 también. Sí. Se queda y hace un gran torneo Lillini. Sí. ¿Por qué se quedó? Porque no encontraron a otro. No. ¡Claro! No, 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 no. A ver, de la pregunta yo te digo eso. O sea, como director deportivo, como presidente deportivo, debes de tener plan A, plan B, plan C, ¿no? Pero no solo eso. Tú te imaginas la cantidad de promotores que estuvieron merodeando para ofrecer con el discurso de, no, mira, lo de Lillini fue casualidad. Muchísimo. Lo de Lillini fue suerte. Si fue suerte, Paco. No, 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 regresa a las fuerzas básicas y mira, yo te traigo uno mejor. Yo te tengo la solución. Por eso, por eso yo reconozco que lo hayan contratado, que lo hayan recontratado, que lo hayan renovado. A ver, claro. No, 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 pero yo hablo después de la jornada dos o de la jornada tres. No, no, porque no. Como directivo. Porque no lo puedes mover. Pero estaba funcionando y no habían encontrado a quien. Pero muchas veces... No, no habían encontrado a quien. Claro. Claro, 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 totalmente. Totalmente. Si un día antes de que empiece el torneo se va tu técnico. A ver, Rafa, Pumas va a ser campeón en este torneo con el Lillini o no? Nada más... No, no, no. Ahí está. No creo que sea campeón. Ahí está. No, la verdad no creo que sea campeón porque, bueno, yo pienso, pienso diferente. O sea, para mí el campeón va a ser el que mejor está jugando al fútbol y yo creo que va a ser campeón. Pero al margen de eso y volviendo al tema de Lillini y lo de Israel López, habría que estar ahí adentro para darse cuenta qué tanto ha colaborado Israel López con Lillini para que esto se dé bien. O sea, entonces, ¿quién maneja el equipo? ¿Israel o Lillini? El auxiliar puede ser mucho, muy importante. Es el cuerpo técnico, Álvaro. Sí, sí, para mí los dos merecen reconocimiento. ¡No, no, Álvaro! Los dos merecen reconocimiento como cualquier cuerpo técnico. Es el cuerpo técnico, Álvaro. Claro. Es el cuerpo técnico, claro. Oye, el auxiliar está para ayudarte. Claro. ¡No, claro! ¡Mmm! 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 Gracias.